vale pues este va a ser un tutorial súper rápido recientemente facebook agregó la posibilidad de incrustar en nuestras publicaciones modelos 3d y para hacer esto necesitan estar en un formato específico que es el que puede reconocer la plataforma de facebook para eso lo que vamos a hacer es primero debemos tener nuestro modelo listo para exportarlo como geometría y para eso en este caso estoy usando cinema 4d y voy a exportar tengo aquí ya mi modelo listo a exportarlo en las opciones de archivo exportar y puedo usar la opción de 3d estudio o webfront que me va a dar como resultado un archivo de extensión punto obj voy a dar obj lo voy a mandar ahorita aquí a mi escritorio como modelo y bueno aquí no hay mucho que editar puedo invertir el eje z si así lo deseo y le voy a dar ok esto lo que va a hacer va a ser que va a exportar la geometría y los materiales como dos archivos los archivos van a ser estos dos ahorita estoy viendo mi escritorio que es el archivo de extensión de material y el archivo de obj que sería la geometría estos dos los puedo yo consolidar si lo selecciono y los comprimo en un folder zip voy a darle clic derecho comprimir y se genera un archivo punto zip ahora lo siguiente es vamos a convertirlos a el formato para facebook y para eso vamos a usar esta herramienta que es de uso libre voy a dejar en el vídeo en la descripción el enlace para que puedan acceder a ella y bueno aquí podemos nosotros arrastrar nuestros archivos colada o archivos obj para convertirlos simplemente lo vamos a arrastrar arrastró aquí el folder zip que ya tiene los materiales y vamos a esperar a que lo procesa una vez que lo procesa ya nos da nuestro archivo se acaba de descargar aquí como archivo de extensión glb y este es el archivo que nosotros vamos a poder incrustar en facebook para eso ya lo siguiente va a ser ir al facebook iniciar nuestra publicación y podemos arrastrar el archivo glb soltarlo arrastrar y listo aquí está vamos a darle un momento para que lo identifique y una vez que ya está listo nosotros podemos posicionarlo e inclusive agregar algún fondo con un patrón colores para nuestra publicación eso sería todo es bastante sencillo lo que hay que tener en consideración es que el modelo y los materiales deben estar bien exportados lo que sí hay que tomar a consideración es que los modelos deben de estar optimizados para poder subir a la plataforma de conversión ya que sólo tolera archivos con un peso máximo de 10 megabytes por lo que recomiendo optimizar sus modelos reducir el conteo de polígonos y ajustar bien los materiales y texturas para más contenidos sobre diseño y animación te invito a visitar designar.com y también en mi sitio de portafolio www.dapnejesus.com para poder ver algunos de los proyectos de diseño y animación en los que estoy colaborando actualmente gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!